A veces me pregunto que seria de mi, a veces me pregunto como fuera si no estuviera aqui solo a veces me pregunto, solo a veces Sigo sin entender como fue que llegue a esta prisión, solución sin problema quien cambia el tema de todo lo que hago, el fracaso solo es el primer paso Para lo que quiera lograr, a quien le da igual si es de dia o es de noche A quien le importe, son contados, un saludo para todos los que siempre me han apoyado Es el anticipo, esta el equipo, tipo confundido, consciente en lo que ha sido Por lo que ha vivido, por lo que ha pasado, y que voy a hacer si nos toca esta vida A veces muy mala y a veces muy shida, cuando te levantas ya vienes de caida Y pa que me quejo, si es la realidad la que miro en el espejo Y dejo correr el momento, que quede plasmado como cuento Es el hito sensi, es el bambi, es el jokas y el wicho A veces A veces miro hacia el cielo, buscando una respuesta Buscando una señal en las estrellas Si en esta vida estoy, estoy por algo, viviendo la chido Y a veces lo contrario, esto es dia a diario, mirando el calendario Un reloj que marque el horario, muchas preguntas, pocas respuestas Y un dolor de cabeza, quien me molesta, esta vida apesta Esta vida me tocó, pues ya ni modo, cosas malas, cosas buenas, por las que he pasado Mi pasado muy dañado, pero no me arrepiento Aunque muy vacío, me siento por dentro, tan solo un prisionero De este mundo mi cerebro se transformó, un giro distinto tomó Ya no tengo sentimientos por la vida que me tocó Solo yo en mi camino, mi vida, la suerte y el destino A veces miro hacia el cielo, buscando una respuesta Buscando una señal en las estrellas Yo quiero estar despierto, quiero vivir contento A veces esto es lo que siento A veces miro hacia el cielo Buscando una respuesta Buscando una señal en las estrellas Yo quiero estar despierto Quiero vivir contento A veces esto es lo que siento